Mateo capítulo 6 versículo 9 dice de la siguiente manera, dice así Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a tu reino, léalo fuerte, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? Así también aquí en Garland Tex, alguien dice amén El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por los siglos, amén Alguien dice amén a ello, nuevamente el 13 Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, amén Amados hermanos, mire hay algo interesante, aleluya, que me gustaría mencionar en esta hora de la tarde Gloria al Señor, hemos leído creo que una de las oraciones más conocidas, la oración de oraciones Podemos hablar de la bendición de bendiciones, que es la bendición sacerdotal Pero cuando se trata de hablar de una oración poderosa, tendríamos que tomar esa base Que es, aleluya, la oración del Padre Nuestro Que es una oración tan sencilla, pero poderosa, cuando dicen amén a ello La oración del Padre Nuestro, aleluya Con mucha probabilidad podemos decir que es la oración más conocida Alguien dice amén a ello Y es tan interesante ver que obviamente en Mateo y en Lucas Podemos ver como Jesús da esto como prioridad Acerca del Padre Nuestro, poniéndolo como una base Para enseñar a los discípulos, aleluya Como poder, aleluya, caminar bajo la voluntad del Padre Gloria sea el nombre del Señor Y al mirar este modelo de oración Y al poder ver este modelo de oración Podemos ver, amados hermanos Que, cual es la oración que Dios le agrada Que es una oración sencilla, aleluya Que es con mucha sinceridad Y a veces la oración más sencilla Es la que puede provocar el milagro más grande Alguien dice amén a ello Es por eso que hoy me gustaría hablar Dado que es, aleluya, un servicio de enseñanza Sobre la oración Mire, hay algo tan interesante Para comenzar entrando Gloria al Señor A esta enseñanza Meses y tal vez un año atrás Yo visitaba, aleluya, el estado de Chihuahua Donde está toda mi familia Y obviamente le voy a abrir mi corazón el día de hoy Y sube un poquito el tono ahí Aleluya en el piano Gloria al Señor Y esto, obviamente, creo que es la primera vez Que lo voy a mencionar en una iglesia Y obviamente lo quiero abrir Seriamente para con ustedes Yo tengo, aleluya, un hermano Que se volvió loco por la droga Me está siguiendo todavía Y cada vez que yo voy al estado de Chihuahua Tengo que ir a buscar a mi hermano Hasta el basudero Porque él se encuentra comiendo basura Me está siguiendo todavía Y cada vez que voy Claro, me parte el corazón Ver a mi hermano metido allá Entre la basura Él en otro mundo Allá hablando solo Obviamente cada vez que yo Paso a México Eso me rompe el corazón Y recuerdo en cierta ocasión Le dije, ¿sabes qué? Ya me cansé Que el diablo esté haciendo esto Con mi familia Y aleluya Y me puse a orar en aquel basudero Y me puse a orar, Padre En el nombre de Jesús Señor, hoy vamos a establecer El reino de Dios En este basurero Vamos a establecer la palabra de Dios Vamos a declarar Que por la palabra de Dios Que a través de la oración Aleluya Esa mente va a cambiar Ese corazón va a ser transformado Y mire, ya para ir entrando Gloria al Señor Hace tres semanas atrás Gloria a Dios Me encontraba yo muy a gusto De compra Gloria al Señor Y de repente Siento un sentir poderoso Recuerdo que Le digo a mi esposa Voy a llamarle ahora mismo A mi mamá Siento una inquietud Bastante fuerte Y cuando le llamo a mi mamá Lo primero Que mamá dice Mi hijo Su hermano acaba de llegar A la casa Y parece que nada había pasado Alguien dice Amén a ello Está aquí en casa Está acostado Está comiendo Está platicando conmigo Y mi hermano dice Es que tuve un encuentro Con el Señor Alguien dice Amén a ello La oración Tiene el poder suficiente Para transformar Aleluya Generación Alguien alabe La gloria de Dios En esta hora Porque es que hay beneficio A través de la oración Le dije a mi mamá Espérame un momentito Le llamo ahora corriendo Recuerdo salir corriendo De la tienda Yo quería llamar Por videollamada Gloria a Dios Y cuando me activo Por videollamada Me dice mi hermano Que onda carnal Que Dios me lo bendiga Estoy sintiendo algo poderoso Dice Y Dios Dice mi hermano Usted podrá decir Que yo estaba loco Y tal vez estaba loco Pero yo escuché Que Dios me hablaba Por todos lados Me hablaba En medio de la basura Me hablaba por los pajarillos Me hablaba por los autos Yo sentí algo Aleluya Que me jalaba A volver a casa de mamá Y mi hermano Me comenzó a hablar De una experiencia Que tuvo con Dios En medio de su locura Aleluya El Espíritu de Dios Se le metió Alguien alaba a Dios Si puede Es que tienes que entender Que la oración Tiene poder Alguien dice amén En esta hermosa hora La oración Amado hermano Podrá ser sencilla Aleluya Pero cuando sale Del corazón Aleluya Esta oración Viene a causarle estrago Al enemigo Viene a causarle Problemas Aleluya A una ciudad Cuando alguien Se para firme En Dios Cuando alguien Se para firme En Dios Aleluya Se va a establecer El reino De Dios En la tierra Alguien dice amén En esta hora Por algo Está sucediendo Un estrago Aleluya En Garland Texas En Irving Texas En Terro Texas En Houston Texas Aleluya En Arizona Están causando Un estrago Porque hay un pueblo Que ora Alguien alabe a Dios Hay un pueblo Que sabe clamar Hay un pueblo Que sabe Que tiene un Dios Que escucha Hay un pueblo Que sabe Aleluya Que cuando ora Su Dios Contesta Alguien dice amén Alguien dele Gloria a Dios Si puede Pero bueno Y sabe Amado hermano Aquello que había Pasado en 10 años El que llevaba 10 años Vuelto loco Aleluya Una pequeña oración Lo cambió De la noche A la mañana Es que cuando Alguien Aleluya En su corazón Tiene metido El Espíritu Santo Aleluya Y cree en esa manifestación Aleluya A través de la oración Permítame decirle Que el Señor Tiene el poder suficiente Aleluya Para cambiar Transformar Libertar Aleluya Por eso Yo veo que esta iglesia Cada vez se vuelve más loca Y más loca en la oración Porque ahí Aquí está la respuesta ¿A dónde está Lo que saben El poder de la oración? 1, 2, 3, 4 Levante la mano arriba A su nombre Iglesia Y amados hermanos Me di de cuenta Que hay demasiados Beneficios en la oración Dile al que está a tu lado Hay beneficios En la oración Dios quiere Que nos comuniquemos Con Él Por medio de la oración ¿Por qué? Porque Él siempre Nos escucha Dios siempre Escucha la oración La oración diaria Puede bendecirte a ti Y puede bendecir A tu familia Y por aquellos Por quienes estás orando Por eso vale la pena La oración ¿Por qué? Porque la oración Me bendice a mí Bendice a mi familia Bendice a mis hijos Bendice a mi esposa Bendice a aquella persona Por la cual usted está orando Aleluya No solamente eso La oración tiene el poder suficiente Para orar aquí en Garland Aleluya Y que Dios conteste En Centroamérica Aleluya Alguien Alabe a Dios Dios tiene La oración Tiene el poder suficiente Para orar aquí Aleluya Y que Dios se manifieste En Sudamérica Se manifieste en México ¿Alguien dice amén En esta hora? Es que la oración Es poderosa Hay beneficios En la oración Y no solamente eso Amados hermanos Cuando nosotros oramos Podemos manifestar El reino de Dios Aquí en la tierra Uh mira Esto todo flojo ahora Podemos establecer Aleluya El reino de Dios Aquí en la tierra Tenemos que aprender A orar con fervosidad Orar fervientemente Aleluya Mire Le voy a decir una cosa Hay que orar Hasta que esas voces Negativas en tu mente Se callen Y comienzas a sentir El poder de Dios Hay gente Aleluya Que se turba ¿Por qué? Porque está teniendo guerra Está teniendo batalla Pero cuando alguien Se para firme Va a orar Va a orar Hasta que Hasta que esas mentes Se callen en tu mente Esas voces negativas Eso negativo Que está llegando Cuando alguien Se para firme A orar Aleluya Va a sentir la paz De Dios Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento La vamos a comenzar A sentir Alguien dice amén En este momento Porque cuando alguien Ora Aleluya El reino de Dios Se comienza a manifestar Cuando oras Constantemente Aleluya Dios obra Poderosamente Cuando alguien Se inclina a orar Gloria a Dios Uno comienza a sentir A Dios Obrando de una manera Poderosa Y no hay nada Ni nadie Que pueda detener Una oración Aleluya Dirigida hacia Dios No hay nadie Ahora entiendo Por qué Daniel Estando en Babilonia Cuando le decían Sabes que nadie Nadie va a orar Hay un edicto Ya está marcado Que nadie Puede orar Dijo Daniel Yo voy a abrir La ventana Voy a abrir Las puertas Porque nadie Me va a detener Para que yo Siga orando Porque la oración Nada ni nadie La puede detener Aleluya Alguien puede celebrar Porque tu oración Traerá resultado Alguien Dígame En este momento La oración A Dios Siempre Traerá resultado Siempre Por eso Amados hermanos Dice esta Pire Le voy a decir Una cosa Sobre esta palabra Gloria a Dios Ya para comenzar A entrar a predicar Gloria a Dios Cuando alguien Ora Escuche lo que sucede Dice la palabra De Dios Y perdona Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Cuando alguien ora Hasta las deudas Se cancelan Gloria a Dios Yo lo voy a predicar De este lado Que está muy serio Gloria a Dios Cuando ora El Padre Nuestro Amado hermano Conlleva algo poderoso Si nos pusiéramos a leer Una vez más El Padre Nuestro Mire lo que dice Vosotros pues Cuando oren al Padre Oren de esta manera Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Aquí Aleluya En esta iglesia Venga a tu reino Y hágase tu voluntad En el evento De Hell House Y cuando uno Ora a Dios Dice que se hace La voluntad de Dios Y escuche lo que dice Y el pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Cuando uno ora Aleluya Dios suple Las necesidades De las necesidades Del hogar No solamente eso Dice Y perdona Nuestras deudas ¿Dónde están Los que tienen deuda? Levante la mano Todo el que tiene deuda Hay muy poquito Déjeme le digo esto ¿Dónde están Los que deben El carro? Mira ya levantaron Más la mano ¿Dónde están Los que deben La casa todavía? Mire Dice Dios Mira cuando Alguien ora El Señor Tiene el poder Para cancelar Hasta la deuda Eh mira ya no hay Amenes ahora Pero no solamente eso También dice que La oración Tiene el poder Para hacerte Que tú perdones Las deudas De los demás Uh ya no hubo Tantos amenes Ya no hubo Mucha gente Brincando Ni corriendo Esto causa La oración También Cuando una persona Está orando Y ve la necesidad De aquella persona Y si aquella persona Te debe Hermanos El Señor Me llama Que así está bien Te lo dije Es que esta parte Nadie la quiere Hello Si todo el mundo Corre y corre Para allá Para todos lados Todo quiere salir Corriendo y brincando Pero cuando se trata De una oración La oración Te cambia Por completo Aprendemos a recibir El perdón de Dios Pero también aprendemos A perdonar Alguien dice Amen a ello Es fácil Cuando una persona No ha aprendido A perdonar Es porque aún No ha habido Tanta oración En su vida Esto es lo que Hace la oración La oración Permite Amado hermano Abrir nuestro corazón Sanar nuestro corazón Para poder perdonar Aquel que me debe Para poder perdonar Aquel que me ha ofendido Alguien dice Amén en esta hora Y es tan importante Conocer y saber Que la oración Es tan poderosa Que puede cambiar A la persona Más loca La oración Puede cambiar Hasta el más loco Le voy a decir Por qué Porque Lucas Capítulo 18 Versículo 1 Lo voy a leer rapidito Escuche lo que dice Lucas Capítulo 18 Ya para comenzar Ahí a la profundidad Del mensaje Dice así También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De qué De orar Escuche lo que dice También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no desmayar Diciendo Había en la ciudad De Garland, Texas Un juez Que no le temía a Dios Ni respetaba a los hombres Había también En aquella ciudad Una viuda La cual iba Aleluya A la casa de Dios El Todopoderoso Iba un hombre A la casa de Dios El Todopoderoso Alguien dice Amén a ello Y iba y le decía Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo entre sí Aunque no temo a Dios Escuche esto Escuche Cuál es el poder De la oración Aunque ni siquiera Le temo a Dios Ni respeto A ningún hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta En su oración Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Oíd lo que dijo El juez injusto ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman De día Y de noche? La oración Continua La oración Que no cesa La oración De aquella Aquella persona Que está orando Y orando Dios va a cambiar Esa persona Dios va a cambiar A ese viejón Alábalo si puede Ahora Dios va a cambiar A esa mujer Dios tiene El poder suficiente Pero no se canse De orar Siga 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 orando Alguien alaba a Dios Esta mujer Pastor dice Que estaba Esta mujer Era terca Esta mujer Era tan terca Que nadie La detenía De orar Y ella le pedía Y le pedía A este juez Hazme justicia Hazme justicia Respóndeme Y dice este juez Voy a tener que Contestarle a esta mujer Porque esta mujer Es tan terca Que nadie La calla Este hombre Es tan loco Que nadie Lo puede detener En su oración Es lo que sucede Cuando alguien Está orando Por una petición Que no se cansa Hay gente Que se cansa Muy fácil Aleluya Y están orando Muy, muy bajo Ay Señor Ay cuando Si tú quieras No, no, no Cuando alguien Se prende Cuando alguien Conoce al Dios Que responde Dice Mira Vuelvete Como esta mujer Que nada Te detenga Que nada Alguien Diga amén Que nada Te pare de orar Aleluya Mira Si tú no dejas De orar Los papeles Van a llegar Yo lo voy a predicar De este lado Gloria a Dios Si usted no me deja De orar Tarde que temprano De una u otra manera La visa Aparecerá Aleluya Alguien dice Amén En esta hora Estos papeles Tienen que aparecer ¿Por qué? Porque cuando alguien Ora fervientemente Dice Mira esta mujer Mira esta mujer Mira esta mujer Tomemos como ejemplo Esta mujer Que no se rendía Tan fácil No seamos tan fáciles Para rendirnos Mi hermano Hay que orar Hay que orar Me gustó lo que Hizo el pastor Hace un momento Dice Los que están Salen corriendo Los líderes Y se prendió Ese asunto Si, si Es que hay gente Que se vuelve muy pasiva Alábalo ahora Este tan serio ahora Hay gente Que se vuelve muy pasiva Esta mujer Nos da la clara enseñanza De que No me va a rendir Aunque me regañen Aunque me insulten Aunque me griten Yo voy a persistir orando Y voy a orar Y voy a orar ¿Dónde están los que van a Seguir orando? Aleluya Alguien Dele gloria a Dios En esta hora A su nombre A su nombre iglesia Y la oración Tiene el poder Hermano Para cambiar Al hombre Más malo Para transformar A la mujer Más mala Dice que este hombre Ni siquiera le temía A Dios Pero como esta mujer Tenía una fe poderosa Nada Ni nadie La podía parar Nada Ni nadie La podía detener Así tiene que ser Nuestra fe Así tenemos que Así tiene que ser Nuestra actitud Para con Dios Orar Fervientemente Que de repente Las rodillas Se van a cansar Póngase de pie Y comience a caminar Pero no se rinda Porque hay gente Que dice No es que ya Se me cansaron las rodillas Y comienzan a tenderse Y comienzan a quedarse Dormidos orando Lávalo si puede ahora No te canse de orar No te canse de orar No te canse de orar En el trabajo Tras la máquina Ahí cortando la yarda Sigue orando Sigue orando Sigue orando Andas en el roofing Sigue orando Sigue orando Cada martillazo Una oración En el nombre de Jesús Usted me está dejando Solo ahora Pero no No te detengan No te pare Tienes que clamar Tienes que clamar Hermano Esta mujer Nos da una clara enseñanza De que aunque Haga un juez injusto Aunque haya un hombre Injusto Que te esté maltratando Dios tiene el poder Suficiente Aleluya Para cambiarlo Aleluya Alguien Sele un fuerte aplauso Al Señor Dios tiene el poder Para transformarlo Mientras tú estás orando Señor Cambia este hombre Cambia esta mujer Cambia estos muchachos De repente Señor Aparecerá Aleluya Y responderá Esa oración Vamos hijo mío No te canses De orar No te canses De hablar conmigo Y el Señor Te va a responder No te canses Es que hay gente Que está orando Y siente que Dios Le habla Siente que el Espíritu Santo De Dios le dice Vamos hijo mío Aún no te canses De orar No te canses De clamar Porque yo he escuchado Tu clamor Vamos Sé como esa mujer Que no importó Que el juez Fuera injusto Ellas tienes que entender Que yo soy capaz De responder Tu oración Tu oración No es en vano Alguien dice amén Es que es lindo Poder sentir Cuando Dios contesta Alguien dice amén A ello Es poderoso sentir Cuando Dios contesta Las oraciones Alguien dice amén A ello Yo pensaba Que mi hermano Se iba a quedar Loco de por vida Ahora me estoy preocupando ¿Por qué? Porque mi mamá Me ha enfocado en él Porque va para el culto Va para la iglesia Va para la vigilia Alábalos Si puede en esta hora ¿Por qué? Porque Dios Tiene el poder suficiente Para cambiar Grandes y pequeñas cosas Para aquello Que estás orando Dios lo va a hacer Alguien dice amén En este momento A su nombre Que se preparen Amados hermanos Los que han sembrado Con lágrimas Porque con regocijo Van a cosechar La mujer Estaba batallando Y estaba batallando Y estaba batallando Pero ella conocía Un principio ¿Cuál principio? El de no rendirse No se rinda Eso está serio ahora No se rinda Que nada te pueda hacer rendir Que no, no, no Tú no eres tan fácil Para rendirte Tienes que seguir orando Clamando y clamando Hasta que Dios Haga la obra Aleluya Pero no se rinda Pero no se rinda tan fácil La oración Te ayuda a desarrollar Una relación con Dios Una oración Poderosa Cuando nosotros Oramos con Dios Eso nos ayuda A desarrollar Nuestra relación con Dios Y eso es poderoso Mis hermanos Tu Padre Celestial Quiere saber de ti Hablar contigo Cuando oras Él te escucha Alguien dice amén A ello Y no solamente Él te escucha Sino que también Él contesta las oraciones Mire Hay una de las historias Que se ha vuelto Una de mis historias favoritas Es cuando Cuando Dios le hace El llamado A Moisés Siempre que pueda Yo voy a mencionar Esta parte Porque es mi parte favorita En cualquier mensaje Que me toque predicar Siempre lo voy a mencionar ¿Cuál es mi historia favorita? Cuando Dios le llama a Moisés Cuando Dios le llama a Moisés A través de aquel zarzal ardiendo ¿Qué es lo que dice la historia? La historia dice Que Dios le habló a Moisés Diciendo Moisés Yo he escuchado El clamor De mi pueblo Escuche esto El pueblo estaba Todavía en cautiverio El pueblo todavía Estaba esclavizado Pero ya Dios Se había escuchado Y ya venía la respuesta Venía la respuesta De camino Aunque ellos Estaban llorando todavía Pero ya Dios Lo había escuchado Alguien dice amén Aleluya Moisés fue testigo De que Dios Ya había escuchado El clamor Dice Dios Yo ya los escuché Ahora que se preparen Porque los voy a sacar Con mano poderosa Alguien dice amén En esta hora Prepárese porque Dios Ya escuchó tu clamor Dios escucha la oración Alguien dele un grito De fúbilo Alguien pegue un grito De victoria Tienes un Dios Que escucha Tienes un Dios Que escucha Un Dios que escucha Tu Dios no está sordo Por eso hay que clamar Mis hermanos La oración Te ayuda a obtener Y te ayuda a comprender Aleluya La naturaleza amorosa De Dios Cuando aprendemos A conocer Esa naturaleza De Dios Amado hermano Como es que Dios Nos ama La única manera Que usted va a entender Cuanto Dios le ama Va a ser a través De la oración Como que hay muchos Que no lo creyeron Lo voy a repetir ahora Es a través de la oración Que nos damos de cuenta Cuanto Dios nos ama Porque es a través De la oración Que podemos venir Aleluya Ahí a platicar Delante del Señor Señor gracia Y ahí vas a entender Cómo es que el Padre Pudo enviar a su Hijo ¿Para qué? Para que pudiera morir Por nuestros pecados Ahí es a través De la oración A través de la oración Usted va a entender Cuál es esa naturaleza Amorosa de parte de Dios Que nada ni nadie Puede cambiar Ese amor para contigo Así es el amor de Dios Las Escrituras nos enseñan Que Dios es amor Pero cómo vamos a conocer Que Dios es amor Pues es a través De la oración Dile al que está a tu lado Es a través de la oración Mire Cuando Cuando oramos Sucede algo confuso Pero poderoso Dios mío Lo digo ahora Cuando oramos Sucede algo confuso Pero poderoso Lo voy a decir Que es lo que sucede Cuando una persona Entra a un nivel De oración Sucede algo Tan confuso Pero a la misma vez Poderoso ¿Por qué confuso? Porque ahí sucede Que cuando uno está orando Uno se da de cuenta De esto Escúchale que se da de cuenta Uno Que no mereces nada Y a la misma vez Mereces todo La oración Te hace reconocer Que eres Un simple mortal Que no mereces nada Que Estamos llenos Amado hermano O que Como dice la palabra Dios En pecado Me concibió mi madre Pero ahí En ese momento De oración Que como le estoy Mencionando Que ocurre algo Confuso Pero poderoso ¿Por qué confuso? Porque Pero como es posible Que a través de la oración Me doy de cuenta Que Delante del Señor No soy nadie Y a la misma vez Te vuelves poderoso En Dios ¿Por qué? Porque ahí mismo Te das de cuenta Que lo mereces todo Mire Mire como es la oración Te hace entender Que en sí Que fuera del Señor No mereces nada Y en la misma oración Te das de cuenta Que mereces todo De parte de su gracia De parte de su misericordia Es a través de la oración Por eso La gente que no ora Son altivos Son creídos Alaba la hora Porque Cuando uno llega Amado hermano Cuando uno llega Delante del Señor En oración Uno se da de cuenta Y dice Wow Señor ¿Quién soy yo Para que Hagas esto conmigo? Y a la misma vez Dice Wow Señor Gracias Porque sin merecer nada Lo he recibido todo Alguien dice Amén a ello Es a través de la oración Por eso una persona Que no ora Usted la va a ver Prepotente La va a ver Altiva Creída Por eso dice El Señor Que a los altivos Dice Él los mira De lejos Dice No yo los veo De lejos Pero aquel que es humilde Aquel que reconoce Su dependencia De Dios Dice yo aquí Lo tengo cerquita Gloria a Dios Por eso Yo te quiero mencionar Esto Amado hermano Que cuando uno Comienza a entrar En oración Delante del Señor Como creo Al principio Uno comienza A confundirte Pero Señor Como es posible Cuando voy Delante de tu presencia Siento Señor Que no merezco Estar delante de ti Señor Porque te he fallado Tengo mucha falta Tengo muchos errores Pero cuando Estás entrando Más y más En la oración Te das de cuenta Aleluya Que lo que el Señor Hizo en la cruz Del Calvario Valió la pena Y es más Que suficiente Alguien dice Amén Aleluya Es a través De la oración Que sucede Tal cosa La oración Simplemente Amado hermano Simple La oración Nos da respuestas El orar A Dios Escuchar la respuesta Que Dios te da Es poderoso Mire una cosa Es orar Pero otra cosa Escuchar la respuesta De Dios Eso es maravilloso Lo voy a repetir Orar es una cosa Pero escuchar La respuesta De parte de Dios Es a lo que te vuelve Loco Alguien dice Amén a ello ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno Está orando Dice wow Se siente bonito Amado hermano Hay algo que te prende Dentro de ti Hay algo poderoso Pero cuando usted Escucha la respuesta De parte de Dios Puede ser Que la respuesta Sea no Pero uno se está gozando Mira como que Esa parte no le gustó Mucho Aleluya Por eso le digo Que es tan poderoso Entender Cuando uno Entra en oración Eso es poderoso Pero es más poderoso Cuando uno Recibe la respuesta E incluso Cuando la respuesta Es que no Yo no entiendo Esa gente hermano Que cuando la respuesta Es no Se molesta Pero me encanta Esa gente Que aunque la respuesta Es no Los veo danzando Los veo saltando Los veo adorando A Dios Porque entienden Cuál es la voluntad De Dios Que la voluntad De Dios Es agradable Y perfecta Cuanto dicen Amén A ello Vamos Suéltale ese fuerte Aplauso al Señor Cuando oramos Dios te ayudará A entender El por qué Estás aquí Y lo que puede hacer Aleluya Para arreglar Tu vida El Señor A través de la oración Nos responde Cuando oras Con fe Sucede algo Poderoso Que es cuando Se abren Las puertas Del cielo Cuando alguien Ora hermano Tiene que entender Que no estás Orando Al aire Se va No estás Orando Al aire Cuando usted Está orando Usted está Platicando Con el Señor Imagínate Estar orando Delante del Señor Señor Mira te pido Por tal cosa Te pido Por papá Por mamá Por mis hijos Te pido Por tal situación Y que el Señor Conteste Esa oración Esa sensación Que uno siente Cuando está orando Vamos hijo mío Yo voy a contestar Tu oración Vamos no te canses No desmayes Esfuérzate Sé valiente Que yo estoy ahí Es ahí donde el Señor Nos da esas promesas Que puede que la oración Todavía no sea contestada Ahorita Pero la oración Amado hermano Puede que no la conteste Ahora Pero puede contestarse Mañana Pasado mañana Por eso no nos podemos Cansar de orar Siga orando Siga orando Siga orando Dile al que está A tu lado No dejes de orar Pero sacúdelo Para que despierte Dile No dejes de orar No dejes de orar Cuando alguien Ora con fe Amado hermano La puerta de los cielos Se van a abrir La ventana de los cielos Se abren a su favor Por eso ahorita Cuando estaban orando Por el templo Yo sentí la gloria Aleluya Sentí la gloria de Dios Sentí como algo Se prendía Dentro Es que cuando un pueblo Se une Aleluya La puerta de los cielos La ventana de los cielos Se comienzan a abrir A favor De eso Oh Yo veo a Dios Sobrando Yo veo a Dios Contestando Es que hay un pueblo Ferviente Abacen de aquí Basó jamás Alguien adore a Dios Vamos Dele gloria Dele gloria Alguien que grite Gloria a Dios Alguien que grite Aleluya Es que cuando alguien Ora hermano Por ese Yo vengo de otra iglesia Pero A como se escucha De esa iglesia En Garland Texas No Yo voy A predicar De este lado A como se escucha Esa iglesia De Garland Texas Y de repente Se escucha Un eco Allá Aleluya En Terrotex Aleluya Y de repente Se escucha Otro clamor En Irving Texas Aleluya Es que cuando alguien Entiende El poder De la Aleluya Hoy en día La gente Quiere alabanza 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 Pero mira Que poderoso Es tener Un servicio De gente Orando Gente Clamando Eso le está Haciendo La guerra Al diablo Y por eso Se siente La gloria De Dios En este lugar Alguien dice Amén Aleluya Es que la oración Tiene tanto poder Mi hermano La oración Tiene tanto poder Que dice Hebreos Que dice Hebreos 11.6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que aquel Que se acerque A Dios A orar Crea que le hay Y que Dios Es galadornador De aquellos Que oran Dios Es galadornador De aquellos Que le buscan La gente Quiere respuesta Pastor Pero no quieren Orar Hello Si, si Hay iglesias Que quieren respuesta De Dios Pero no les gusta Orar Ale pues prepárese Porque dice la Biblia Dios es recompensador De aquel que le busca De aquel que habla Con el Dios no se queda Con los brazos Cruzados Dios sabe contestar Aleluya Dios es galadornador Dios recompensa Tu oración Esa oración No se quedará En vano Esta oración No se quedará Por ahí perdida No, 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 no Cada oración Cada persona Que se presenta Delante del Señor Va a recibir Respuesta ¿Por qué? Porque Dios Es galadornador De aquellos Que le buscan Dile al que está A tu lado Busca a Dios Pero regaña Pero yo quiero Que se escuche Como tipo regañada Dile Busca a Dios Dile Busca a Dios No hay Amado hermano Mire No es muy grande O muy pequeño Para traer Cualquier cosa A Dios Hay gente Dice No es que esto Es muy pequeño Para estar orando No, no, no No importa que sea Grande o sea pequeño Siempre hay que venir Delante del Señor Siempre Siempre Por muy grande O por muy pequeño Siempre Hay que traer Cada cosa Delante del Señor En oración Siempre Debemos orar Aleluya Con nuestros ojos Puestos en Dios Y no en las dificultades Cuando uno Amado hermano Ha aprendido Lo que es el poder De la oración Uno ora Puesto los ojos En Dios Y no en las dificultades Uno ora creyendo Que Dios va a contestar Sin enfocarse Tanto en los problemas O en las dificultades Uno simplemente Se deja llevar Por el Señor Y el Señor Comienza a obrar De una manera Tan linda Y tan maravillosamente La oración Te va a ayudar A encontrar Esa guía Para tu vida Mucha gente Amado hermano Mire Hay uno de los libros Más leídos Aleluya El libro cristiano Más leído Hasta el día de hoy Es Una vida con propósito Escuche esto El libro Más leído Aparte de la Biblia Ahora este está En segundo lugar Que es Una vida con propósito Escuche esto Que ha sido leído Por millones Y millones De cristianos Porque querían Encontrar Su propósito En la vida Y me llena Bastante de huevo Saber que uno De los libros Más leídos Después de la Biblia Es otro libro cristiano Que es Una vida Con propósito Pero a la misma vez Me da tanta pena Saber que tanta gente No encontraba Su propósito Me voy a meter en problemas Ahora Alábalo Porque mucha gente Tuvo que esperar Un libro Para poder encontrar Su propósito En la vida Cuando usted puede encontrar Su propósito En la vida A través de la oración Es a través de la oración Que Dios nos da La guía Nos da la dirección Hacia donde tenemos Que marchar Señor Que hacemos A donde vamos A donde dirigimos Es a través de la oración Que Dios Aleluya A través de la oración Y el Espíritu Santo El Señor Nos da esa guianza Aleluya Hacia donde tenemos Que dirigirnos Porque le digo esto Porque mucha gente Aleluya Y gloria a Dios Que lo pudieron encontrar Gloria a Dios Que pudieron encontrar Su propósito En la vida Pero es que es a través De la oración La gente hoy en día Está buscando métodos Por aquí Métodos por allá Para poder encontrarle Sentido a la vida Pero es que es a través De la oración Que usted va a tener Aleluya Le va a encontrar Ese sentido a la vida Va a encontrar Cuál es el propósito Para su vida Es a través de la oración No es a través De nada más Es a través de la oración Que el Espíritu Santo Te comenzará a guiar Es a través Del Espíritu Santo Por eso debemos De orar Con estos ojos Puestos en Dios Y no en las dificultades La oración Te ayuda a encontrarle Esa guía Para tu vida Cuando oras a Dios Puedes procesar Y resolver Las situaciones Difíciles de tu vida Es a través De la oración Que podemos resolver Las situaciones Aleluya Y podemos resolver Y procesar Cada situación Que a veces Nos toca enfrentar No la vamos a poder Resolver por ningún lado Mire Lo estoy bien sincero Amado hermano Me ha tocado viajar Por todo el país Predicando Y me he encontrado Con una de tanta gente Aleluya Diciendo no Es que lo que ocupamos Nosotros es ir a visitar Un psicólogo Para que arregle Nuestro matrimonio Para arreglar Nuestros hijos Tenemos que ir Con el psicólogo Y mire Y me ha pasado Tantas veces Amado hermano Que la gente Hermano Usted no conoce A alguien Y hace poquito Me mandaron Una notificación De una página Dicen Somos a unos psicólogos Cristianos Que como la gente Ya no puede encontrar Solución en la iglesia Tuvimos que abrir Una página Para poderles Darles la solución A nosotros Sabe por qué Por falta de oración Mire Quieres ver a una persona Alegre Contenta Con un matrimonio Encantador Con una familia Feliz Es una familia Que está orando Una familia Que está buscando A Dios Claro hermano Pero hoy en día La gente Como quiere todo Lo quiere fácil La gente No quiere orar Está buscando Otros métodos Superficiales Hello Claro Quiere métodos Superficiales No quieren orar Y todo Y mire Y ya parece Amado hermano Que esto es repetitivo Pero hay mucha gente Amado hermano Que todo el mundo Ore por mi Amado hermano Si yo le contara Cuanta gente me escribe Por las redes sociales Ora por mi Ora por mi Ora por mi Yo ya no oro hermano Yo ya no oro por ellos Alámonos si puede ahora ¿Por qué? Porque hay mucha gente Atenida A la oración De alguien Pero yo llego Aleluya Casa de Dios El Todopoderoso La gente corre Para allá La gente corre Para arriba Para abajo Orando Clamando Y clamando ¿Por qué? Porque han entendido Aleluya Donde está el punto Esencial Para crecer Espiritualmente Es a través De la oración Es a través De la oración Mis hermanos Miren Cuando tenga La oportunidad Les voy a dar La dirección De ustedes A ese tipo De iglesia Para decirles Vergüenza Les debían de dar Visiten ese lugar Alábalo ahora A su nombre Iglesia Si amado hermano Créame Que a veces Imagínese Es cristiano Aquel personaje Es cristiano Y falta Al culto De oración Imagínese No tiene sentido Usted que confesó A Cristo Como su Señor Y salvador Personal de su vida Y que falte Al culto De oración Eso Usted está pasando Por una tragedia Cristiano Mire Amado hermano Anoche Yo tuve una reunión Con unos pastores Anoche Y terminaba Ya bien tarde Como once Doce Ya en la noche Orando Porque Sus Músicos No van a la oración Alábalo ahora Pastor Y anoche Yo trataba De platicar Con este pastor Le digo Pastor Es que tiene que Llamarlo a la oración Y el que no quiero Para abajo Alábalo si puede ahora Y me dice el pastor Me dice el pastor Dice mira Dame Como le hago Dame una respuesta Le digo Orale a Dios tremendo Como que dame una respuesta Dice Es que Dice Todos los líderes Vienen a la oración Los jóvenes Vienen a la oración Los mujeres Vienen a la oración Los diáconos Vienen a la oración Pero los músicos No vienen Ah pero el miércoles El viernes Y el domingo Están Alábalo ahora No, no, no Es que Tienes que Yo le dije pastor Es que tienes que entender Que si el músico Aleluya No está orando No podemos hacer Descender la gloria De Dios Aleluya Alábalo si puede En esta hora Y luego me dice Dice hermano Pero es que Es que Los adultos Hermano También los que Me están fallando En la oración Son los que ya Son abuelitos Alábalo si puede Ahora Y lo digo No lo digo ahora Mire Si usted Sus hijos Ya crecieron Uh lo va a decir Si sus hijos Ya crecieron Usted no está Para estar cuidando Nietos Sus hijos Que lo cuiden Sus hijos Usted está Para estar activo En la obra De Dios Si sus hijos Ya no están En su casa Usted no está Y menos Si no le están Pagando Usted no puede Estar cuidando A esos muchachos En serio Una Escuche Los abuelos Los que ya son abuelos Deje de estar Cuidando a los nietos Y póngase a buscar A Dios Ay no Es que no puedo Tengo que cuidar A los nietos No, no, no Deje que los cuiden Los muchachos Hello Deje que los cuiden Los muchachos Hello Hermana ¿Por qué no vino A la oración El lunes? Ay pastor Es que me quedé A cuidar A mi nieto Y los hijos En la feria No, no, no Y hubo Un gran silencio Yo por eso Pastor ¿Sabe a quién tengo A quiénes son Los fuertes En mi iglesia Orando? Los abuelos Los abuelitos Son los que están Prendidos ahí Ayer me ganaron Los tremendos El lunes Perdón El lunes El lunes me ganaron Yo siempre trato de llegar 15, 20 minutos Antes de que comience Todo el servicio Antes de que salga la puerta Pues el lunes me ganaron Media hora antes Ya estaban orando Los ancianos Y todo ahí Dije Espérate Aunque sean 15 minutos No me voy a dejar Espérate Porque ellos Ellos entendieron Que ellos ya cuidaron Hijo Ahora Mis nietos Que los cuiden Mis hijos Yo voy a buscar A Dios Yo voy a buscar A Dios Aleluya Muchas veces Le buscamos Tantas excusas Aleluya Para faltar A la oración Cuando la oración Es más esencial Que otra cosa Hermano Si la gente Quiere especiales La gente quiere Parte con el micrófono Pero la gente No quiere Aleluya Orar Yo le dije Otro día Le dije Otro día A unos muchachos En la iglesia Miren muchachos Yo sé que a usted Le encanta el micrófono Le va a soltar el micrófono El lunes El lunes Le va a soltar el micrófono A cada uno Y tómense todo el tiempo Que quieran Le va a soltar el micrófono Para que oren Todo el rato Se aparecieron No, no quisieron llegar Alábalo ahora Y es que Amados hermanos Es necesario La oración Es necesario La oración Es tan necesario Y le dije Cuando miré Que no llegaron Un par de ellos Le hablé tempranamente Bueno saliendo De la oración ¿Dónde estás? Y no es que yo sea El pastor Alábalo Si voy de ahora Pero Lo veo que están arriba ¿Dónde anda? Acá ando en el gimnasio Ven para acá Tremendo Andaba en el gimnasio El tremendo Los llamé a junta Le dije Pastor Tengo una queja Muy buena Alábalo ahora No me están orando No me están orando Estos muchachos ¿Por qué le digo esto hermano? Porque la oración Es tan esencial En la vida del creyente Es tan esencial Y es lo menos Que la gente hace Orar a Dios Mire Que bonito es poder ver Gente orando en la iglesia Y gente orando En su casa Gloria a Dios Gente orando Ahí en los secretos ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Denle un fuerte aplauso Al Señor Si puedes Aleluya Gloria sea el nombre Del Señor Ahora Ya para comenzar A predicar Ahora si viene lo bueno Gloria a Dios Para comenzar Tuve que terminar Con la introducción apenas Me dieron Me dieron una hora 45 minutos Para predicarle Eso Aleluya Me gusta que Aquí si responden Aleluya Llego uno a la iglesia Hermano 20 minutos más Ahí termino Pues ahí cierra usted Hermano Así responden Si Así responden Hoy en día Hermano Pero escuche esto ¿Por qué La oración Es tan importante? La oración Es tan importante Porque te da fortaleza Para evitar La tentación Aleluya Ahora si vamos a montar Lo bueno Vamos a montar Lo bueno ahora si Aleluya La oración Te da fortaleza Para evitar La tentación Jesús aconsejó A sus discípulos Velad y orad Para que no Entréis en tentación Escuche esto Velad y orad Para que no Entréis en tentación Mediante la oración Podemos superar Las tentaciones De pecar Escuche Es a través De la oración Que Dios Nos da La fortaleza Para librarnos De caer En adulterio En caer En fornicación Ahora mira 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 Pues déjeme decirle Que la fornicación El adulterio No es un accidente Es una oración Que se dejó De hacer Lo voy a tener Que repetir ahora La fornicación Y el adulterio Aleluya No es un accidente La fornicación Y el adulterio Es una oración Que se dejó De hacer Cuando una persona Está orando Aleluya Claro Vendrá la tentación Pero sabrá vencerla Sabrá vencerla Quedará con la mano En alto Le va adorando Al Señor Pero una persona Que no está orando Escuche esto La fornicación Y el adulterio No van a hacer Un accidente Nunca en la vida Ay hermano Es que fue un accidente No mentiroso No es un accidente Es algo Que se planeó Premeditadamente Eso es La fornicación Y el adulterio Mira Todo el mundo Gritaba Ahora todo el mundo Se quedó serio Eso es El adulterio Eso es La fornicación Una oración Que no se hizo Una oración Te puede librar De caer En ese pecado Por eso vale la pena Estar orando Sujétese a Dios Alguien dice Amén Tienes que sujetarte A Dios Sujetar la carne A través de la oración Padre Señor Siento que no puedo Pero usted me va a dar La valentía Alguien dice Amén a ello Padre siento que ya no puedo Pero usted me va a dar La fuerza Señor Para soportar Para aguantar Dice la palabra de Dios Resistid al diablo Someteos a Dios Y el diablo Irá de vosotros La única manera Aleluya De que el diablo Salga corriendo Es que usted se pare Firme a orar Donde están los que oran Todavía Donde está ese pueblo Aleluya Donde está ese pueblo Que se somete A Dios en oración Señor Dame la fuerza Grítale fuerte a Dios Señor Aleluya Necesitamos de tu fuerza Es a través de la oración Que usted se va a mantener Firme Es a través de la oración Si no permanecemos En la oración Vamos a permanecer En la tentación Si no permanecemos En la oración Vamos a permanecer En la tentación Así de simple Por eso una persona Que está orando Claro Que es tentado Claro que sí Una persona Que está orando Es tentada Claro que sí Pero sale vencedora Porque ahí está el Señor Lo está guardando Aleluya Amado hermano El que habita En el abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Y manténgase ahí Manténgase bajo El abrigo del Señor Y no deje de orar Estás batallando Pues póngase a orar Orando 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 Y cada vez que usted Usted va a sentir Aleluya La respuesta de parte de Dios Pero no me venga de que Ay es que Ay es que la carne Es débil Claro que es débil Y como no Si no está orando Es necesario orar Alguien dice Usted está serio ahora hermano Usted está serio ahora Es a través de la oración Que uno alinea su vida A la voluntad de Dios Hay mucha gente Que no quiere alinear su vida Aleluya A la voluntad de Dios Yo a veces no entiendo Amado Esa gente que ya hizo Esa confesión de fe Confesaron al Señor Como su salvador Y personal de su vida Mire y pasan los años Que los años Cambian Cambian de presidente Cambiamos de temporada Mire hasta las víboras Cambian de cuero Y menos esa gente Alámanos si puede ahora Es tremendo hermano Mire hasta las víboras Cambian de cuero Y esa gente No quiere caber Porque simplemente No les gusta sujetarse En la oración La oración es tan poderosa La oración es poderosa Mire le voy a decir esto Ya para cerrar Para irme a otro punto La oración es tan poderosa Que bendito Lo digo para la gloria de Dios Que mire A veces me toca andar Lejos En Georgia California Nebraska Y yo el domingo Terminando de predicar Yo me regreso para casa Comienzo a manejar Manejo a las 2, 3 de la mañana Me paro y descanso un rato Porque el lunes Aunque está en la oración Y no es que No crea que soy tan fuerte En la oración Pero es que ahí es Donde me vuelvo fuerte Por eso tengo que esforzarme Y me dice mucho Hermano ¿Dónde estaba ayer? Y dije hermano Andaba allá por Por Minnesota Por allá como 18 horas arriba Y porque hoy Ya está acá en la iglesia No está cansado Claro que estoy cansado Claro que estoy cansado Claro que me canso Pero sabe una cosa Es necesario estar orando ¿Por qué? Porque quiero mantenerme Siéndole fiel a mi esposa Quiero seguir manteniendo Siéndole fiel a mi hogar No es porque sea muy espiritual Que digamos No Simplemente que quiero Serle fiel a mi hogar Todavía Quiero permanecer Con esa fidelidad Para mi hogar Es a través de la oración Que sé que me siento fuerte De nada me sirve Predicar y predicar Y predicar Si no voy a estar En la oración En la iglesia Hace falta Amado hermano Que se levante Una generación Que ame El hablar con Dios Hace falta Una generación Que ame El estar hablando Delante de ese Alguien adore a Dios Si puede Denle un fuerte aplauso Al Señor En esta hora A su nombre La oración Te va a alinear La voluntad de Dios El propósito De la oración No es necesariamente Decirle a Dios Como queremos Que Él haga las cosas Más bien Es para Comprender mejor Comprender lo mejor A Él Y sus caminos La oración No cambia a Dios Nos cambia A nosotros Escuche esto La oración No va a cambiar a Dios La oración No va a cambiar a nosotros Para aprender a aceptar La voluntad de Dios Por eso es tan necesario Que entendamos Que la oración Es tan poderosa Que puede causar milagro Pero la oración No va a cambiar a Dios No va a cambiar a nosotros Para aprender a aceptar La voluntad de Dios Es a través de las escrituras Que vemos Muchos ejemplos De como el Señor Obro milagros Aleluya Como respuesta A la oración Si nos damos de cuenta Amados hermanos Que la oración Tiene tanto poder Aleluya La oración rompe El desánimo Hello La oración Tiene el poder Para romper Todo desánimo Ese desánimo Que a veces No te deja avanzar Que no te deja Seguir adelante Pues la oración Lo va a romper Es a través De la oración Aleluya Que el Señor Te cambie El pensamiento Es a través De la oración Que uno Puede invitar Al Espíritu Santo De Dios Es a través De la oración Amado hermano Que uno Tiene Esa capacidad De poder De poder Perdonar Es a través De la oración Es a través De la oración Que nuestra vida Puede ser cambiada Y puede ser restaurada Mire le voy a contar Un testimonio Rapidito Para cerrar Con esto Yo sé Que el pastor No lo sabe Hace un par de meses Nació mi hija Y el día que Mi hija nace Sucedió algo Tan tremendo Lo testifiqué El viernes pasado Con los pastores Allá en Irving El Señor Me había Prometido Que me iba a dar Una hija Y dos años atrás Perdimos nuestra hija Y con el tiempo Orándole a Dios Le dije Señor Me dolió Haber perdido A mi hija Pero Tengo la fe Suficiente Para creerte Que me puedes Volver a dar Una hija Y sabe una cosa Pasaron los años Y mi esposa Pudo volver A quedar embarazada Y cuando Llegó La fecha Para que mi esposa Diera luz Recuerdo Ese sábado Por la tarde Que le digo A mi esposa Sabes Después de tantos años No voy a ir Un domingo A la iglesia Porque siento Que mañana Te vas a aliviar Mañana domingo Yo no voy a la iglesia Porque mañana Me voy al hospital Con mi esposa Mañana se va a aliviar Van a ser mi hija La que tengo años Esperando Para tenerla en mis brazos Mi hija Van a ser mañana Pero mañana Por fin Lo dije Con mucho orgullo Por fin Después de tantos años Voy a faltar Un domingo A la iglesia Escuche lo que Le voy a decir ahora Y recuerdo Que cuando Estoy Yo muy emocionado Dije bueno Como mañana Voy a la iglesia Hoy Me voy a descansar Voy a ver No sé Una pelea Voy a ver Que veo A la tele Mañana No voy a ir A la iglesia Perfecto Y recuerdo Que cuando Yo me dispongo A tirarme En el sofá Me habla Un pastor Amigo mío Y me dice Hermano Es un 911 ¿Me puedes Venir a predicar Mañana a las 10 De la mañana? Dije Pastor Mañana tengo vacaciones Por favor Hermano Necesito que vengas A la iglesia A predicarme Mañana Y volteo A ver a mi esposa Con aquella gran Barriga Ya grande Ya casi a punto De explotar Y dije Pues a ver Yo creo que Mañana todavía aguanto Recuerdo que Le digo Al pastor Pastor Sabía Pastor Mañana llego A las 10 De la mañana Escúchelo Que le voy a decir Con esto Cuando estoy Anotando Este mensaje Perdón Esta invitación La estoy anotando En mi agenda Me habla una pastora Aquí del área De Yara Y me dice Hermano ¿Me puedes Predicar mañana A las 2 De la tarde? Es que el predicador Que íbamos a traer Muy famoso Dice Pues nos acaba De cancelar Y dije Yo no soy tan famoso Pero pues ahí voy Para allá Gloria a Dios Pero mire Mire Es que Esto es lo que Que hace la oración Antes Cuando Tano Me metía mucho En la oración Cuando alguien Me invitaba Mire hermano Es que acabamos De Nos acaba de Cancelar un predicador Y mire Le íbamos a pagar Tanto Y no No famosísimo Pero queremos ¿Por qué ¿Por qué Él nos canceló? Le dije Ah no Yo no soy Plato de segunda mesa Yo contestaba eso Ahora cuando Cuando pude entender Y conocer más Del Señor Y a través de la oración Cuando alguien me llama Y dice Hermano Mire es que El predicador Que teníamos Nos acaba de cancelar Y dije Vamos para allá Desde un principio Yo estaba en el corazón De Dios Para estar en ese evento Las cosas cambian Te cambia la mentalidad Y recuerdo ese día Que la pastora me dice Mire es que El predicador Que teníamos Nos acaba de cancelar Y ya mañana es el evento Es el aniversario Está el evento Y dije Pastora No sé si te alcance Pero bueno Ahí voy a estar Recuerdo que Cuando lo estoy anotando En la agenda Me habla Otro pastor amigo mío De Irving Texas Y me dice Hermano ¿Me puedes predicar Mañana a las 4 de la tarde? Digo no La verdad pastor No me alcanza el tiempo Dijo no importa Te esperamos hasta las 5 Y media de la tarde Mira Te damos dos horas Para que llegues tarde Dije mira que bueno es esto A veces nadie te llama Y ahora todo el mundo Te está llamando Perfecto ¿A dónde voy con esto hermano? Escuche lo que hace la oración Recuerdo que Me preparo para predicar En el día domingo Tres veces Recuerdo aquel domingo Por la mañana Me levanto yo bien contento Digo Tal vez hoy me voy a El Señor me va a dar El privilegio De ver nacer a mi hija Y pues voy a ir a la iglesia Con mucho ánimo Con mucho gozo Y recuerdo que Cuando me meto al baño Alistarme Porque siempre uno Cuando Cuando el domingo Uno siempre se pone Las mejores garritas Siempre uno saca El mejor trajecito El que esté ahí Ya colgado en el closet Recuerdo que Me comencé a poner guapo Ahí En el baño Alistándome Me acordé que Ese domingo en la mañana Mi hermano menor Que está en Chihuahua Cumplía años Y dije bueno Le voy a hablar a mi hermano Le voy a decir que Que feliz cumpleaños Pero se lo voy a decir en inglés Porque cada vez que yo hablo con él Él me dice que Que le digo una palabra en inglés Porque cada vez que habla conmigo Dice ¿Y cómo se dice esto en inglés? Y a veces Ni yo sé cómo se dice Pero ya Así se dice Pues ni yo sé Cómo decírselo No sería Porque usted tampoco sabe Cómo se dice Lo que acabo de decir Escuche esto Ya para terminar Le marco a mi hermano Que está cumpliendo años Está apenas entrando En los 20 Y le estoy llamando A mi hermano No me contesta Le hablé La segunda vez No me contesta La tercera vez No me contesta Le hablo a mi hermano mayor Si no lo sabía Tengo nueve hermanos Y cuando le hablo A mi hermano mayor Me dice Digo carnal Yo estoy bendito Y ando buscando a Javier Para cantarle Happy birthday to you Iba a cantarle en inglés Me dice carnal Lo acaban de asesinar Aquí en la frontera De Ciudad Juárez Ese día me di de cuenta Que había valido la pena Tantos años de oración Ese día me di de cuenta Que valía la pena Haber pasado un tiempo orando Esa mañana Mientras yo volteé A ver a mi esposa Acostada Con aquella gran barriga A punto de dar a luz No dije nada Simplemente dije Mi amor Voy a ir a la iglesia Voy a Voy a alabar al Señor Simplemente no le dije nada Me fui Pero sabía que una oración Tenía el poder suficiente Para hacerme tan fuerte Y poder estar en la casa de Dios Que el día que yo No quería estar en la iglesia El Señor me hizo la invitación Para estar todo el día En su casa Y recuerdo que voy a predicar Orándole Señor Gloríficate en este servicio Que donde voy La verdad hermano Me aguanté Quien ha perdido un hermano Sabe lo que se siente Y también me va a entender Está bien reciente eso Perdón si me quebro Está bien reciente eso todavía Y voy rumbo a predicar Y esa mañana El pastor no quería salir De la oficina Porque esa mañana El pastor Que me hizo la invitación Ese día Iba a entregar la iglesia Ya no quería pastorear más Y me tocó motivarlo De que si se puede Terminé de predicar El segundo El primer servicio Segundo servicio Terminé de predicar Y recuerdo que En el segundo servicio Dije Señor Tú le das una carga Más grande Que la que no podamos llevar Pero sabe una cosa Señor Échale un poquito más Que todavía puedo Échale Échale un poquito más Señor Siento que puedo Puedo un poquito más Señor Pero solamente Señor En esa carga Que me vas a dar Por favor Que no venga la llamada De mi mami Que mamá no me llame Yo quería Yo podía escuchar La llamada De todos mis hermanos Pero no podía escuchar La llamada De aquella mujer Que le acababan De asesinar a su hijo Y cuando voy a A predicar A la ciudad de Irving, Texas Dije Señor Dame la fuerza Solamente 20 minutos Y te prometo Que termino el servicio Y me regreso a casa Y voy a llorar Como nunca antes Pero voy a ser fuerte Y me di de cuenta Amado hermano Que la oración Tiene el poder suficiente Aleluya Para levantar Aquel que está sin fuerza Como dice la palabra de Dios Que aquel que se le han acabado La fuerza Él tiene el poder Para multiplicársela De donde no hay nada De donde no hay No ha quedado nada Y en ese momento Cuando estoy predicando Mi esposa aparece En la puerta Manejó como una hora Y tanto Para ir a buscarme Y cuando yo estoy Predicando Mi esposa me dice Let's go Salí de la iglesia Preparando el funeral De mi hermano Javier Y preparando El nacimiento De mi hija Al mismo tiempo Y ya ahí voy Y comencé A dirigirme Al hospital Y cuando estoy En el hospital La gente Me ve quebrado Porque la vida Te quebra La vida te parte Y la única manera De mantenerte de pie Aún tú Que estás lejos De casa Tú que Viniste de Sudamérica Centroamérica A México Y aún así Estando aquí Hay cosas que te quebran Que te parten Y la única cosa Que te va a mantener firme Va a ser la oración Lo único que te va a ayudar A controlar esas emociones Recordando Ah es la independencia De mi país Las fiestas de mi país Se llegan las fechas Donde comienzas a llorar Y comienzas a extrañar Tu familia La que dejaste allá Es solamente la oración La que te puede hacer fuerte Y recuerdo que estando ahí Le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Voy a orar Porque necesito que Dios Me dé fuerza Para aguantar Todo esto que está pasando Y recuerdo que en ese momento Me llama mi mamá La llamada Que no quería recibir Me habla mi mamá Desde el estado de Chihuahua Y me dice Ah mi hijo Ya supo lo que acaba de pasar Le dije Si jefa Ya sé Dice En cualquier situación México Pero eso es lo que hace A predicar A predicar el funeral Todo eso estaba Todo eso estaba Perdido Ya no había nada más Que hacer Y recuerdo cuando el avión Se pone en la pista Me habla mi cuñada Y me dice En cinco minutos Van a ser tu hija ¿Quieres verla nacer? Le dije No puedo El boleto Para ir a México Me salió tan caro Que no me quedó Ni para comprar El wifi Del avión Y poder ver El nacimiento De mi hija Escuche la situación Que en la cual Me encontraba Cuando Estoy ahí Le dije Señor Te he hecho Tantas oraciones Y me las has contestado Y creo que tienes El poder Para contestar Cualquier oración Y me comencé A acordar Las veces Que Dios Me había contestado La oración Señor Me acuerdo Cuando te pedí Una esposa Y me la diste Alguien dice amén Señor Me acuerdo Cuando te pedí Una casa Me diste dos Señor Te acuerdas Cuando te pedí Que me deras un auto Me diste tres Señor Te acuerdas Cuando te pedí Un hijo Y me lo diste Señor Te acuerdas Cuando te pedí Una hija Y me la estás dando Y ahora No la voy a poder Ver nacer Pero está bien No pasa nada Señor Nunca te he pedido Nada de esta magnitud ¿Puedes parar En el avión Un momentito Para Para verla nacer Por lo menos Por videollamada Amado hermano Las luces Se apagaron Todo quedó En silencio Y de repente Dice el Que está encargado De hablar En el avión Dice No sabemos Que es lo que ha pasado Pero tenemos Que regresar Al aeropuerto Por lo menos Media hora Yo simplemente Me comencé A sonreír Y dije Señor Tú escuchas La oración Y muchas veces Aun cuando estamos Quebrados Pensamos que Dios no va A contestar Muchas veces Pensamos que Dios no va A hacer la obra Para cerrar Con esto El avión Se fue Llegamos A la ciudad De Durango Tres horas Por la sierra Allá donde Hasta el día De hoy No hay señal De teléfono En el rancho Donde me crie Allá en Durango Donde cuidaba Chivas Donde cuidaba Ganado De allá Donde hasta la fecha No hay señal De nada Recuerdo llegar Y me acordé Que mi hermano Me había dicho Alguna vez Carnal Algún día Que venga Me gustaría Predicar junto Con usted Usted es mi Predicador favorito Como no soy su hermano Pero Esta oración Que él tenía Para mí Ya no Ya no Se iba a cumplir Y cuando llego Mi hermano Había reunido A todo un rancho Y ranchos Vecinos Había más De 400 personas Reunidas Y recuerdo Aquella oración Que mi hermano Tenía Algún día Vamos a predicar Juntos Y le vamos a predicar A todo el rancho Y ese día Tuve que tener El coraje Suficiente Y acercarme A la tabú De mi hermano Y decir Carnal Aquí estamos Que bonita Campaña Se va a aventar Carnal Trajo hasta Predicador De Estados Unidos Aquel joven Que apenas Se acercaba A los 20 años Ahora Está en un cajón Está en una caja Pero su oración Siempre era Algún día Vamos a predicarle A todo el rancho Junto Y sabes Ese día Se llegó Él los invitó Y yo fui El predicador Y dijo Yo voy a traer Un predicador De Estados Unidos Y lo trajo La oración Más mínima Dios la puede contestar Pero no es Eso no es lo más Poderoso Que sucedió Ese día Que cuando comienzo A predicar Estoy predicando Pastor sucedió Algo bien loco Cuando estoy predicando Han sido ya Más de 15 años Que yo no estoy En ese rancho Hace más de 15 años Que yo salí De ese lugar Que crucé la frontera Y que estoy De este lado Han pasado Muchos años Y de repente Mientras estoy Predicando Una mujer Levantó la mano Y dijo Tino Te acuerdas Te acuerdas de mí Yo soy tu maestra De kinder Yo quiero De lo que tú Estás predicando Mi maestra De kinder Levantó la mano Aceptó a Cristo De repente Le levantó Otro Otro Pastor 325 Personas Aceptaron a Cristo Por primera vez En su vida Aleluya Porque muchas veces La vida nos va a quebrar Nos va a romper Pero Dios va a sacar Lo mejor De nosotros Aleluya Dios sacará Lo mejor de ti Alguien dele gloria A Dios En esta hora Dios va a sacar Lo mejor de ti Puede que ahora Estés llorando Quédate De pie Por favor Ahí Quédate de pie Puede que ahora Estés llorando Pero una oración Puede cambiar Todo Una oración Lo puede cambiar Todo Y sabes Ese día No solamente Llegó la maestra No solamente Fue la maestra De kinder Fue el maestro De la primaria El maestro De la telesecundaria El ejidatario Del rancho Todo mundo Tuvo el deseo De aceptar A Cristo En su corazón Que te quiero decir Con esto Que la oración Tiene el poder Suficiente Para cambiar Grandes Y pequeñas Cosas Y para hacerte Saber Que aunque Te encuentres Rompido Que aunque Te encuentres Roto Dios te puede Volver a hacer De nuevo Y es la razón Que puedo testificar Que la oración Tiene tanto poder Que cuando Nos presentaron A los seis Asesinos De mi hermano Subimos el poder Para perdonarlos Como poder Perdonar Al asesino De tu hermano Que no fue Una muerte Sencilla Sino que Casi Lo hicieron Pedacito Pero sabe Me di de cuenta Que la oración Tiene tanto poder Que no importa No importa Que tan grande Sea el daño En el corazón La oración Tiene el poder Para sanarlo La oración Tiene el poder Para transformar Todo ese estado Actual Que estás viviendo Por eso hoy Este día Yo te quiero hacer Un llamado Que es a través De la oración Que nuestras vidas Pueden sanar Que es a través De la oración Que nuestra vida Voy a ir pastor A este lugar Que es a través De la oración Que nuestra vida Puede ser sanada Y restaurada Que aquel odio Que muchas veces Podemos guardar Que aquel resentimiento Que muchas veces Podemos tener Nuestra vida Es a través De la oración Viniendo Delante del Señor Y el Señor Se encarga De hacer una obra Poderosa ¿Sabe? Esto sucedió Més atrás El día de hoy Me llamó Mi hermano El mayor Diciendo Carnal Es cierto Que mi hermano Cayó en la cárcel Por tal situación También De que Él no quería Perdonar Mi hermano No quería Perdonar A tales personas Y hoy Mi hermano Me llamó De la cárcel Le dieron 27 meses De cárcel Pero Me dijo Hoy Acabo De tener Un encuentro Con el Señor Aquí en prisión El Señor Está cambiando Mi corazón Es que no Importa Donde tú Estés Cuando hay Una persona Orando Dios Tiene el poder Para transformarla Donde quiera Que se encuentre Aquella persona Cuando alguien Ora Fervientemente Dios tiene El poder Suficiente Para transformar Ese corazón Ese corazón Que estaba Duro Duro Dios tiene El poder Suficiente Para sanarlo Hoy Permíteme decirte Que Dios Quiere sanar Ese corazón Quiere darte Una oportunidad Más a tu vida Para que Para que comiences A sentirle Aleluya Poder tener Sentido a la vida Hoy Suéltale todo Al Señor Yo quiero hacer Una invitación Si hubiera Alguien aquí Que no tiene A Cristo En su corazón Que hoy Venga aquí Al altar Si hubiera Alguien aquí Que le gustaría Reconciliarse Con el Señor Mira Es a través De la oración Es a través De hacer Ese compromiso Con Dios Que Dios Puede cambiar Todo ese Estado actual Que estás viviendo Es a través De la oración Que Dios Puede transformarlo Todo Es a través De la oración Que Jesús Puede hacer Ese cambio En tu vida El cambio Es hoy Ven En tu vida